Mientras el Hijo de Dios, la Iglesia nos propone meditar sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Esta familia nos enseña las virtudes que debemos practicar en nuestros hogares para que estos sean verdaderamente evangelicos. Nosotros, ahora como familia de Dios, venimos a su casa para deslizarnos con su Palabra y con su Eucaristía, a fin de transformar con su presencia en nuestros hogares en signos de unidad y caridad, puesto de pie y llenamos nuestro canto. Mientras el Hijo de Dios, la Iglesia nos propone meditar sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Mientras el Hijo de Dios, la Iglesia nos propone meditar sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. Que la paz de Jesús que ha venido a nuestras familias y comunidades esté ahora y siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Abriendo las puertas de nuestro corazón y de la realidad de cada uno, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que vienes a nosotros en la humildad de tu carne, Señor de tu piedad, Señor de tu piedad, Tú que vienes a nosotros para fortalecer nuestra humildad, Cristo de tu piedad, Cristo de tu piedad, Tú que vienes a nosotros para humildad más sin caridad, Señor de tu piedad, Señor de tu piedad, Dios poderoso, fíjame esa victoria de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 Que el vecino te adoramos Pero y la voz de la voz de la gracia Gloria a Dios en el cielo Que la tierra más sabroso Ves mi alma, Señor Señor, el vecino te adoramos Señor, el vecino te adoramos Señor, el hijo, el hijo de su Cristo Señor, el vecino te adoramos Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman, Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que aman, Señor Porque sólo tú eres Santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo En la tierra paz Amén Amén que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura nos dice de que el cumplimiento de los deberes para los padres atrae la bendición de Dios para los hijos. En la segunda lectura nos dice la vida familiar eclesial debe estar presida por el amor que eleva a todos los miembros a vivir en caridad. En el Evangelio nos relata que María y José buscan a Jesús en la ciudad de Jerusalén y lo encuentran ocupándose de las cosas del Padre Celestial. Lectura del libro de Samuel En aquellos días Ana concibió a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel diciendo Se lo he pedido al Señor El morido, el cana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio a él y cumplir su voto pero Ana no subió porque dijo a su marido No iré hasta que el niño deje de mamar Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre Cuando el niño dejó de mamar lo subió con ella llevando además un novillo de tres años una mediana de harina y un odre de vino y lo condujo a la casa del Señor en siglo El niño era aún muy pequeño y después de inmolar el novillo se lo llevaron a él Ella dijo Perdón Señor mío Por tu vida Señor Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor Era este niño lo que yo suplicaba al Señor y él me concedió lo que le pedía Ahora yo a mi vez se lo cedo a él para toda su vida que le ha subido al Señor después de mostrar el año del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Felices los que habitan en tu casa Señor Felices los que habitan en tu casa Te amas que estupor al Señor del universo Mi alma se consume de deseos por los ojos del Señor Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios Señor Felices los que vivan en tu casa Felices los que habitan en tu casa Señor Felices los que habitan en tu casa Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Miren como nos amó el Padre Quiso que nos llamáramos hijos de Dios Y nosotros no somos realmente Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a él Queridos míos Desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tanto a Dios Queridos míos si nuestro corazón no nos hace ningún reproche podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto necesitamos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agarra su mandamiento es este que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado palabra de Dios te la vamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la paz cuando el niño cumplió doce años subieron como de costumbre y acababa la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta creyendo que estaban en la caravana caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en busca de él al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas al verlos sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo hijo mío ¿por qué nos haces esto? piensan que tu padre y yo te buscábamos angustiando Jesús le respondió ¿por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mis padres? ellos no entendieron lo que les decía él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret es una ocasión también para ver nuestras propias familias para analizar nuestra vida comunitaria este evangelio termina diciendo lo que me parece puede ser un resumen para estas realidades que son esas primeras comunidades donde se da la vida donde se comparte la fe donde se transmiten los valores las enseñanzas así como Jesús iba creciendo en sabiduría y estatura y gracia delante de Dios y de los hombres esta es o debería ser la realidad de cada una de nuestra familia es un tema difícil de abordar en este tiempo donde las ideologías modernas desvirtúan la esencia misma de la familia y donde hay planes de todo tipo para destruir como cédula básica de la sociedad a familia también también el demonio no quiere la familia porque es el lugar donde se transmite la vida y donde se transmite la fe entonces donde va a atacar el demonio fundamentalmente que es enemigo de la vida y de la fe justamente en la familia por eso es un tema muy difícil y en este sentido cada familia hace un camino de aprendizaje para poder sobrellevar las dificultades de cada tiempo que le toca vivir tengamos en cuenta que en la familia hay roles está el rol del padre muchas veces ausente el rol de la madre que tantas veces quiere compatibilizar esta ausencia el rol de los hijos al que como vemos Jesús hijo se sometía a la autoridad de sus padres todo esto pone en crisis si analizamos la realidad de nuestra familia de hoy divididas como he dicho al principio por las ideologías y también distraídas por las nuevas tecnologías está buenísimo estar comunicados pero la hiperconectividad nos aísla del que está sentado al lado en la mesa o de ese que comparto la cama el que está al lado la hiperconectividad no puede ser buena comunicarse comunicarse sí pero lo otro no en estos roles y en estas diversidades de la familia del padre de la madre el papa rescataba en estos días una palabra en la que siempre la iglesia hizo hincapié que es el diálogo claro para dialogar hay que escucharse para dialogar hay que mirarse a los ojos quizás sacar la cara de las pantallas y poder empatizar con lo que le pasa al otro no para que el otro sea como yo quiero sino para que desde mi rol de familia yo pueda complementar la carencia del otro los hijos no están en la casa para darle la vida a los padres un padre no puede esperar que sus hijos le den la vida y tampoco el revés por eso en la experiencia cotidiana esto de ir fallándonos mutuamente como padre como madre como esposa esposo hace que se ponga en evidencia la debilidad que cada uno tiene y ojalá fuera la familia el lugar donde se complementen donde se escuchen donde se soporten y esta es palabra bíblica San Pablo dice soportense mutuamente soporte como como el soporte que sostiene un cuadro aunque a veces el soporte del cuadro puede ser un clavo ¿eh? soportense sosténganse y esta es una realidad que hay que experimentar y vivir el diálogo como la primera medida para para la familia y hay una carencia que es gravísima en nuestras familias porque en nuestra familia la palabra de Dios suele estar ausente no se vive de la palabra de Dios se vive de los nuevos criterios de las modas de las tendencias se vive hasta de lo que pasa en las telenovelas como modelo de vida acá estamos en un hogar de gente grande usted es gente grande y bien formada muchos sentirán que ya han hecho su vida pero sin embargo la televisión las telenovelas las películas que eligen para ver van taladrando los pensamientos y van cambiando los estilos y formas de vida y muchas veces un anciano o una anciana que está bombardeada por esta tecnología después cuando habla con sus hijos puede transmitir el mensaje del mundo y no el del evangelio entonces atento con lo que te alimentas porque eso te sale por la boca eso que comes es lo que te sale por la boca y cuando digo por la boca es lo que escribís en el whatsapp es el consejo que da por teléfono ojalá los jóvenes hablaran más con los viejos y aprendieran de la experiencia del sufrimiento de la vida no para que le hagan caso a los viejos porque a pesar de que has criado tus hijos tus hijos no son tuyos y como te decía antes no están para satisfacerte a vos tu rol es la educación la formación la corrección el buen ejemplo y la oración después ellos toman la decisión de su vida y no es fácil cortar en esta etapa en la que uno tiene que abandonarse a las decisiones de sus hijos incluso de como crían a los nietos cuantos de ustedes se enferman porque esto les hace sufrir yo no te he criado así y ahora mis nietos son asá eso puede ser una tentación en la vejez para quitarte la paz Dios te va a pedir cuenta a vos de lo que ya has hecho de como has educado de lo que has dado y de lo que has dejado de dar también por tus debilidades y falencias humanas porque nadie va a la universidad para aprender a ser padre o madre se aprende a los golpes se aprende con las caídas tenete paciencia abuelo abuela tenete paciencia porque Dios te está haciendo y vos me vas a decir pero como que me está haciendo padre si me estoy muriendo para Dios sos un niño y te está haciendo te está haciendo digno del reino de los cielos y quizás para eso te tocó esa familia para prepararte para esta otra realidad las familias no tienen que ser perfectas porque están formadas por nosotros que somos imperfectos egoístas pecadores y malos así que familias perfectas no hay hay familias que se perdonan y que vuelven a comenzar hay familias que se sostienen que se soportan mutuamente por amor a Cristo y esto es muy evangélico así que no desmoralizarse de que mis hijos no son como yo los he criado que mis nietos son como no me gusta porque no están para darte el justo el servicio de transmitir la vida de transmitir la fe es lo que Dios te va a pedir cuenta ahora en este tiempo sobre todo les digo a los abuelos si pueden dialoguen con sus las generaciones de menos años dialoguen jueguen y diviértanse con ellos pero no esperen que ellos sean como ustedes hubieran querido que lo sean porque también las épocas son distintas y el rol de ustedes ya no es de ser padre ni de ser madre y con eso también les doy un mensajito a los padres y madres que piensan que los abuelos son jardines de infantes gratuitos para sus hijos no señor esa suegra que molestaba tanto con la crianza de los nietos y resulta que la chica le dice mire señora yo tengo uno que un día ha criado y no crea que te salió tan bien entonces vos como abuelita y abuelito ya deja que los otros se hagan calme en esa parte sé feliz hoy disfruta de ser anciano hoy de haber llegado a esta edad que no todos llegan no preocupándote por lo que los otros no logran no consiguen no tienen le falta más bien ocupate de este tiempo en el que te estás preparando para la vida eterna y gracias a Dios que el Señor te permitió vivir en todas estas etapas de la vida hay gente que se muere a los 14 años estrellado en un auto ese no es tu caso dale gracias a Dios porque todavía puedes ser testigo de la fe intercesor para tu siglos y disfruta el presente hay mucho que podés hacer y sabes como haces siendo feliz no hacer cosas sino siendo ese sostén y ese soporte para los demás es un tema para un sentido espiritual de la Sagrada Familia y tengo que parar aquí le pidamos al Señor la gracia de poder creciendo yo diría a las caídas y a las levantadas aprendiendo a soportar conjuntamente a vivir más de la palabra de Dios que de los criterios del mundo y de la televisión y a escucharnos más intergeneracionalmente porque una de las cosas que tiene que hacer la familia es la transmisión de la fe y si no hay diálogo es imposible y después no te quejes si no te quejes vamos a proclamar ahora juntos la profesión de creo en Dios Padre Todopoderoso creador en el cielo y en el cielo creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor fue concebido por hoy el tercer día resucitó de entre los muertos sube al cielo y está sentado Dios Padre todo por Dios y de él a juzgar a los peores y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cator la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida de Dios vamos a poner la presencia del Señor por la transformación de la humanidad a cada intención respondemos ayúdanos Señor con tu gracia ayúdanos Señor con tu gracia para que la familia de Nazaret sea un pueblo un modelo que inspire la vida de todos los pueblos oremos al Padre ayúdanos Señor con tu gracia para que la Sagrada familia sea ejemplo de sencillez y dignidad para todas las familias de nuestra patria oremos al Padre ayúdanos Señor con tu gracia para que la confianza en Dios que caracterizó a la familia de Jesús María y José a mí ven a quien le sufre este cheque económico oremos al Padre ayúdanos Señor con tu gracia para que la familia santa a mí y a las familias resumidas a reencontrar caminos de convivencia y convivencia oremos al Padre ayúdanos Señor con tu gracia para que la familia del Señor sea un modelo de comunidad creyente para quienes celebramos esta Eucaristía oremos al Padre ayúdanos Señor con tu gracia amén amén ofrecemos al Padre los dones de pan y vino y junto a estas ofrendas ofrezcámonos a cada una de nuestras familias en un sincero compromiso de que en ellas se vivan las principales virtudes domésticas todos los dones con tu gracia Amén. Amén. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza del Señor de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Celebramos, Él que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y Él que se ha engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está, el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de la misma manera después de cenar tomó el cáliz volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo comen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Víctor Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su protección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén unamos nuestros corazones como familia de Dios y digamos al Padre movidos por su Espíritu la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Dios es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad y que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu que quitas el pecado del mundo Este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Feliz en los llamados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme este es Jesucristo el Señor que viene para unirnos a todos como hijas e hijos del Padre dichosos nosotros invitados a la mesa de familia del Señor Amén 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 que ven en la cama Jesús de nacer que ven en la cama Jesús de nacer el cuerpo de Cristo 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 el cuerpo de Dios todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vayamos en la cama Jesús de nacer que la Sagrada familia que la Sagrada familia nos haga ser fuertes, valientes y decididos que en la cama Jesús de nacer que en la cama Jesús de nacer que en la cama Jesús de nacer que en la cama Jesús de nacer